Durante el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, las mujeres, niños y niñas están expuestas a sufrir violencia familiar. Si consideras que te encuentras en riesgo, llama al 911 e identifícate como Código Violeta. Proporciona tu ubicación y recibe atención especializada. Policías capacitados acudirán para apoyarte inmediatamente, te atenderán y darán seguimiento a tu caso, para salvaguardar tu integridad y la de tus hijas e hijos. Recuerda que el gobierno de Jalisco ha creado este programa especial para cuidarte. En Jalisco no estás sola. En Jalisco estamos contigo.